Y hoy voy a ser tu guía en esta experiencia con Degustá Santa Cruz. Ya he hecho las presentaciones, bienvenidos a este vuelo inmersivo. Vamos a darles de comer a 38.000 pies que van a soñar y van a imaginarse estar en la reserva de la biosfera que se han haga en Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife lleva a cabo una acción única, guionera, innovadora, para promocionar nuestra gastronomía, poniendo de valor el talento de nuestros chefs y la riqueza de nuestros platos. De esta manera promocionamos nuestro destino, poniendo en valor la gastronomía de la reserva de la biosfera de Anaga.